Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Esta noche nos acompaña Javier Duarte Espinosa, que es el nuevo coordinador de deportes designado por la Administración Municipal para ejercer dichas funciones a partir del presente año. Javier, bienvenido, buena noche. Muchas gracias, buena noche Néstor. Y un saludo a la teleudencia de Zapatoca. Y estoy muy feliz y contento de estar aquí agradeciéndole primero a Dios y a la doctora Diana Gisela Prada y al gestor social que me han tenido en cuenta para esta labor y que vamos a desempeñar en el deporte en Zapatoca. Bueno, ¿desde cuándo está desempeñando la labor de coordinador de deportes en el municipio? Desde el día 6 de febrero tomé el cargo. Es decir, el pasado lunes. Hablemosle a la teleudiencia quién es Javier Duarte Espinosa. Javier Duarte Espinosa es un deportista comprometido y un Zapatoca que siempre ha estado aquí apoyando el deporte. Incluso he estado representando a Zapatoca en muchos torneos que han existido. Y quiero también sacar adelante, reflejar y echar para adelante el deporte en Zapatoca, salir adelante. El departamento de desarrollo social y comunitario que lo dirige la doctora María Rosana Rondón Suárez se ha preocupado mucho por el deporte acá en el municipio, tanto a nivel local como también en el campo. Entonces vamos a tratar de invitar a los zapatocas a que hagan deporte y a los deportistas a que se vinculen en todas las disciplinas que vamos a tener en cuenta este año. Bueno, ¿en qué deporte representó usted al municipio y en qué años? Bueno, yo en el año 86 estuve con Zapatoca en los intercolegiados. En el año 87 estuvimos a jugar aquí en el departamento representando al Instituto Técnico Industrial siendo jugador del Salesiano. Siendo estudiante del Salesiano fuimos a participar también en Puerto Vilches y en Málaga. ¿En qué deporte? En fútbol, categoría sub-15, sub-16, sub-17. ¿Usted jugaba qué disciplinas, Javier? Yo jugaba aquí, éramos muy polifacéticos, jugábamos era esto, fútbol, básquet y también voleibol y hacíamos atletismo. Cuando uno dice Javier Duarte Espinosa pues mucha gente no lo identifica, pero si hablamos de Chito sí, ¿a usted por qué le dicen Chito? Desde niño tengo ese apodo aquí en Zapatoca, incluso los únicos que me decían a mí Javier era mi papá y mi mamá, el resto todo el mundo aquí en Zapatoca me conoce por el apodo y es algo que he llevado y donde voy siempre me han tenido con ese apodo que a mí hasta me agrada porque siempre me reconocen es por ese nombre y el que habla de Javier Duarte no sabe casi quién es, pero dicen Chito y ya saben quién soy y me reconocen. Desde temprana edad me dice que tiene ese apodo, ¿quién se lo colocó y por qué? No, eso fue en mi casa, mis hermanos, no sé todavía la razón bien, pero creo que era que vendían esos paqueticos de Chitos y entonces a mí tal vez me gustaban mucho y ese fue el detalle que me pusieron en ese apodo. ¿Y todavía come muchos Chitos o no? No, ya no, ya no. Bueno, hablemos de las proyecciones, de los objetivos que se tienen con el deporte en el municipio para el presente año 2017. Sí, estamos esperando que se reúna la Junta Municipal de Deportes para hacer un cronograma de este semestre y poder realizar toda la actividad deportiva en el municipio. Estamos de la mano con las escuelas de fútbol, de ciclismo, de patinaje que se están formando aquí en Zapatoca, el de voleibol. Todo lo que están haciendo ellos, hay que estar con ellos colaborándoles y apoyándolos y todos los deportistas del campo, de la ciudad que estén en deseo de participar en los campeonatos, acérquense a nosotros que estaremos apoyándolos en todo el deporte que ellos quieran y requieran. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de reunirse con la Junta Municipal de Deportes o todavía no? No, estamos esperando que la otra semana ya empezamos a formar un cronograma y a mirar con qué arrancamos. Apenas estamos socializando con los técnicos de las escuelas de fútbol, la señorita de patinaje y el de voleibol, pero con la Junta de Deportes no hemos podido tener la oportunidad de reunirnos todavía. ¿El objetivo es reunirse usted como coordinador de deportes con la Junta Municipal para establecer un cronograma de actividades durante el presente año? Sí, señor. Este año vamos a tener en cuenta muchas disciplinas que aquí en Zapatoca de pronto no se han realizado y queremos fomentar sobre todo en los niños, que este año vamos a ver si tenemos mucho deporte a nivel infantil. Entonces vamos a estar pendientes de toda la disciplina deportiva con la Junta de Deportes. O sea, ¿se va a hacer mucho énfasis en el semillero, en las categorías inferiores, en las categorías de menores? Sí, porque lastimosamente el jugador de aquí de Zapatoca se queda acá y no sale acá, entonces cuando vaya tarde a presentarse a una convocatoria en Bucaramanga le falta roce, le falta competencia y entonces queremos que también haya la participación de los padres de familia con los muchachos para que acompañen ese proceso. ¿Todavía juega fútbol o ya no? Sí, todavía juego fútbol. En este momento he estado vinculado a un club en Lebrija y hace dos años que es como mejor jugador del torneo. ¿De veteranos? De veteranos, sí, señor. ¿Hace cuánto juegan veteranos? Ya hace siete años atrás. Siete años atrás. Bueno, usted me dice que nació en Zapatoca, pero hacía varios tiempos que no estaba erradicado en el municipio. Sí, yo a los 20 años me fui a hacer futuro a Bucaramanga, pero casi siempre estuve erradicado en Girón, pero yo constantemente venía, muchas veces incluso estuve participando en los campeonatos de aquí municipales. Fui campeón con varios equipos, participé en varios torneos de fútbol y entonces después ya por el tiempo ya que uno tiene de, de va envejeciendo, ya no tiene el mismo recorrido de antes, entonces ya deja uno, da un lado, da un paso al lado para que venga otro y lo reemplace. Sí. Recordemos a la gente, ¿en qué posición jugaba usted en su época de futbolista? Digo, en las categorías de menores, aún sigue jugando todavía, pero ya en veteranos. No, yo era diez, jugaba en la posición de medio campo, ustedes eran diez. Ese paso de deportista, dirigente, ¿cómo se da? Bueno, esto, mirando que me gusta mucho el deporte, ¿sí? Y entonces ya uno mira es como a proyectar, a formar, a tratar de fortalecer y busca uno la, la, todavía estar metido en el cuento, pero de otra forma, pero en el seguimiento de ahorita con los niños más que todo, con los jóvenes, y para que haya deporte, que la gente se divierta y acompañe a los papás a los hijos, estén en esa disciplina, estén ocupaditos haciendo deporte. ¿Ya tuvo la oportunidad de visitar los escenarios? Sí, ya estuvimos en el campín, ¿sí? Y estuvimos en el coliseo que lo están terminando y en el polideportivo. Hemos estado en la cancha del Salciano, donde están entrando los niños, allá en la cancha de voleibol también, y estamos terminando esas obras para ver si arrancamos de una vez este año temprano los campeonatos municipales. O sea, ¿está en ese proceso de visitar los escenarios, de conocerlos, de tener contacto con la gente que está vinculada con la parte deportiva, desde la administración hacia abajo en cada una de las diferentes disciplinas? O sea, ¿está en ese proceso de empalme? Sí, porque es que como antes de yo llegar al puesto, estuve mirando y haciendo unos torneos de veteranos, íbamos mirando las falencias que habían. Es de recordar que aquí estuvo Álex en este cargo y dejó un punto muy alto, entonces vamos a tratar de igualarlo, ¿sí? Vamos a tener el apoyo también de él, porque nos ha manifestado que sigue manteniendo mucho contacto con el deporte, entonces eso fue un paso muy grande que estamos dando para seguir adelante con el deporte. Alexander Olarte Rueda, que era el coordinador de deporte del municipio el año inmediatamente anterior, ahora se desempeña como funcionario de la oficina de planeación e infraestructura del municipio. Bueno, Javier, desearle la mayor de la suerte de los éxitos en las labores que se van a emprender desde el punto de vista deportivo en el presente año en el municipio de Zapatoca y quisimos invitarlo en esta ocasión para darlo a conocer a la opinión pública quién es el nuevo coordinador de deportes de la localidad. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Muchas gracias. Dios lo bendiga por este apoyo tan grande que han tenido para el deporte en Zapatoca. Yo sé que usted ha sido una de las personas que ha motivado y ha ayudado en el deporte. A los zapatocas que se vinculen al deporte, que vamos a trabajar fuerte en todos los deportes, todas las disciplinas y Dios quiera que todo salga bien para el gusto de todas las personas. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final de la información deportiva por la presente semana. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo sábado. Gracias para todos. Permiso.